Estimados alumnos EPE, quiero darles la más cálida bienvenida al semestre académico 2022-1. Nos entusiasma mucho este nuevo periodo porque damos inicio al proceso de retorno voluntario, flexible y seguro a nuestros campus. Desde el 2020, los equipos multidisciplinarios de la UPC trabajaron arduamente en un plan que permita ofrecer espacios, procesos y protocolos que prioricen la bioseguridad de toda nuestra comunidad universitaria, siempre en línea con la normatividad que el gobierno establezca. Hoy, esto es ya una realidad y nos genera mucha alegría volver a verlos en nuestras aulas, tanto físicas como virtuales. Sin embargo, como es de su conocimiento, nuestro país y el mundo aún siguen atravesando una coyuntura muy retadora. Por ello, este retorno requiere del trabajo y responsabilidad de todos. El cuidado que tengamos por nuestra salud y el acatamiento de los protocolos es una forma de respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás. Para aquellos alumnos que decidieron seguir llevando sus cursos en la modalidad no presencial, seguiremos contando con la tecnología e innovación que venimos implementando desde hace más de una década, con la finalidad de que cada uno pueda definir la manera en la que quiera estudiar. Este 2022, reafirmamos nuestro compromiso de brindarles una educación de calidad. Calidad que queda evidenciada en el reconocimiento que el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, CINEACE, concede a nuestra acreditación institucional otorgada por el Western Association of Schools and Colleges, más conocido por su acrónimo, WASC, en los Estados Unidos. Nuestro país necesita, más que nunca, profesionales íntegros e innovadores, con visión global, profesionales preparados para enfrentar situaciones como las que estamos viviendo y contribuir así con el desarrollo y crecimiento de nuestra sociedad. Todos tenemos un papel principal en este reto. Demostremos que podemos hacerlo juntos. Les deseo el mayor de los éxitos en este primer semestre del año. Llegó el momento de volvernos a ver. Bienvenidos de nuevo a su universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!